Oh my god, que me ha comentado Dopa, bro Oh Me puso a baile Dormir no da aero, por eso no eres retador Hola ¡Camiollo! ¡Qué hermosa! ¡Te ves con peluca! Pero más hermosa se ve silver ¡Epa! ¡Epa! ¡Epa Colombia! ¡Epa! ¡Que rodeo! ¡Que rodeo! ¡Que rodeo! ¡Estoy flanqueando! ¡Buena Joke! ¡Buena Joke! ¡Comir, perro! ¡Eso! ¿Tengo el stun en un seguro? Tengo el stun, yo ya lo tengo ¡Uy! ¡Ya no lo tengo! ¡Allí, allí, allí! ¡Yo tengo pasiva! ¡Yo tengo pasiva! ¡Yo tengo pasiva! ¡Yo tengo pasiva! ¡A esta no la alcanza! ¡A la llana no la alcanza! ¡Uy! ¡Buenísima! ¡Que uno se quedó! ¡Está hukeado! ¡No, no, no! ¡Qué flyers! ¡Eso no está hukeado! ¡Yo les digo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Venga! 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 ¡Venga lo primo! ¡¿Qué pasó?! Fallen, Fallen, dígame la verdad ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Uy! ¡Buena! 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 Anterior, yo estaba jugando a Rabón ¡Estaba bravo ahí! ¡We! ¡Tengo tres kills! ¡No! ¡Es correr! ¡Corre Fallen! ¡Corre! 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 ¡No, Fallen! ¡Te ayudo! ¡Te ayudo! ¡Te ayudo, bro! ¡Despiélame! ¡Te estoy defendiendo! ¡Desmité el red! ¡Despite el red! ¡Corre! 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 ¡Peleemos! ¡Peleemos! ¡Perrito! ¡No! ¡No! ¿Qué traen? Mira lo que me he comprado Es Full Guns, bro Me queda al fin de Stixing ¡Qué tío tan marrano, güey! ¡Bravo ese! ¡Viene el run run, men! ¡Hora del cuchado! ¡Run run! ¡Ay, ayerito sí! ¡Ay, ayerito sí! ¡Me va a morir! ¿Qué es Anivia Sopor? ¿Qué están jugando? No, 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 no El Fidel quedó sin Blue, man Y me demoré dos años ¿Se lo robó? ¡Qué viste! ¡Ay, qué boba! Ya se pasó Rojo Dejemos los imbufos toda la partida No, el Rojo ya se lo hizo, men Vaya, Quebo, que tiene botas de movilidad, güey, tiene las Gucci ¡Ay, bro! ¡Eres el chico Gucci! Es que si no es Gucci, es Fuchi, bro ¿Es Quebo Gucci? Eh... El Fear of Sticks está en sus pajarracos Formación que cura, bro Cuidado, 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 te va a ayudar No, 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 ahora sí importa Te dije que porque estaba en los pajarracos Ya llegué, ya llegué, bro Buena, 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 se murió, se murió Se murió, se murió Se murió, se murió Al Jhin, al Jhin Uy, le dio al Minion Uy, no me di cuenta Uy, no me di cuenta Farmen, farmen Uy, que sucio Uy, que buen flash, bro Oh, oh, oh Que bueno Que buena forma de robar la oleada, men Prepara todo, empuja, empuja, empuja Liviamos, bro Al hoy, el dive Uy, esperemos la ulti también Ahora sí Pégale, 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 pégale No, 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 cuidado Les va el mansa, les va el mansa WTF WTF Es el miedo Tres, dos, uno ¡Ay, guayero! Lo trolleé, weón La llana se los hizo, weón Sinzas Uy, que no la llana, weón Nada, estoy muy bien, weón Vamos, vamos, vamos Se muere, se muere Uy, el Stunkeo Buena ¿Quién te peó? Ah, le cancelaste el TP Le cancelaste el TP Presta, Steve, presta, presta No, Kevo, esos son míos, esos son míos, esos blues Vamos a matar a Lorne, Kevo Sí, 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 sí Corro, 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 bro Pégale, Kevo ¡Ah, cabrón! No está Malzahar, Malzahar probablemente está subiendo ¡Ah, cabrón, desaparece! Malzahar, va por allá Que vengas, hijo de pe... Uy, 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 que trae Hasmin Uy, casi Una hermana, mira, dos ultis allí No debió me avisar This bot, cámeme, this bot, ponlo en el chat Nos van a llegar, weón ¿Ustedes tienen miedo, Nero? ¿Nero está de cagón? Sí, ya me... ¿Nero está de mion? Sí ¿Nero a lo bien? ¿Nero a lo bien? No, 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 vamos, vamos, vamos Vamos a meternos Muy bien, Nero, esta se llama la pro Yo gloria Bruh ¿Me morí? ¿Y los ganks? ¿Cómo puedo gankear si siempre están push? ¿Tarados? ¡Ah, me lo quemo! ¡Bum! ¡Bum! ¡Ahí está la gata! ¡Chao, quemo! ¡Uy, qué locura! ¡Uy, el queo juega mucho, Nero! ¡Oh, sí, es mucho de movilidad! ¡Oh, sí, es mucho de movilidad! ¡Oh, sí, Nero! ¡Póngale muro, Nero! ¡Póngale muro! La verdad, no... Es imposible para mi... Cerebro Tenía flash, pero no tenía smite Se han salvado después del chino ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Métate con el Kimiotaqui! ¡No tengo Kimiotaqui! ¡No lo tengo! ¡No lo tengo! ¿Aquí fue? ¡Con los dedos! WTF ¡Agárralo, agárralo, queo! ¿Qué hice? ¡Uy, por el cabrón! ¡Flash! No, ¿qué fue esa mierda aquí hubo? ¡Ay, que túmbala, corre! ¡Túmbala, tío Steve! ¡Aaah! ¡Corre! ¡Uy, aquí le están robando! ¡Ahí está la emisión! ¡Ahí está la emisión! ¡Ahí está la emisión! ¡Están robando! ¡Ah! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Qué cochinada! ¿Qué es eso? ¡Va, va, va! ¡Está entiando! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Meteros ahí, sí! ¡Ay, hijo de perra, la vida mía! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Uy, no! ¡Al horno, no, men! ¡Está muy tanque! ¡Váyanse, váyanse de ahí! ¡Yo no lo voy! ¡Yo no lo voy! ¡Ay, F! ¡Me lo mandaron al Free Fire! ¡Me dicen en el chat! ¡Están buscando a Wismicho! ¡Ja, ja, ja! ¡El Dalas que le pone como 50 anuncios al video, man! ¡Pues dinero! ¡Es trabajo! ¡Es trabajo, bro! ¡No! ¡No! ¡Otra vez entré a un video de Kame! ¡Tenía 100 anuncios, men! ¡De verdad le pones tantos anuncios a tus videos, Kame! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, eh! ¡Qué buena, Kevo! ¡Qué buena, Kevo! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena, Kevo! ¡Qué buena, Kevo! ¡Qué buena! ¡Qué buena, Kevo! ¡Muy buena! ¡Muy buena, buena! ¡Pelees, mierdas! ¡¿Qué hacen?! ¡Eh, eh, eh! ¡Señora! ¡Everybody! ¡Oh, oh, oh! ¡Señora! ¡Ene, ne, ne, ne! ¡Tiene ese ébola, el ébola! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy, uy! ¡Uy! ¿Qué? ¡Se están haciendo el heraldo, mamá! Digo, el varón. ¡Ya vencieron! ¡Yo respondo, yo respondo! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¿Dónde está el team? ¿Y el team? ¡Ay! ¡Vayanse a la verga! ¡Son los hijos de la chingada! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Aquí tengo al Jin! ¡Aquí tengo al Jin! ¡Fuku Jin! No, es mierda, pero... ¡Estamos escuchando al tanque, Kevo! ¿Pero por qué al tanque, WTF? ¡Qué buena, Kevo! ¡Qué buena, Keve! ¡Sí! ¡Gracias! ¡No se muere esa mierda! ¡Eh, eh, eh! ¡De doble stun! ¡La leyenda, mi hermano! ¡Sigo, sigo, sigo, sigo! ¡Qué bueno, Kevo! ¡Qué bueno, Kevo! ¡Qué bueno, Kevo! ¡Corro, corre, corre! ¡Corro, corre, corre! ¡Sigo corriendo, sigo corriendo! ¡Sigo corriendo, Kevo! ¡Pobre escuro! ¡Ay! ¡Tenías que meterte y limpiar! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, no puedo pasar aquí la orillita! ¡Ay! ¡No me dejas, Kame! ¡Uy! ¡Oh, por favor! ¡Estás enferma, Bruce Wayne! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Deja la que la acabaron de vacunar con el coronavirus ese! ¿De verdad? ¿Te vacunaron, Kamehoyo? ¡Por eso actúa así! ¡Sí, Kameh! ¡Se lo inventó! ¡No! ¡Se lo inventó! Ahorita empieza a hablar ruso ¡Transkilowski, Kevowski! ¡Buena la Vakunowski! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡El Capitanga América! Y no me acuerdo cómo se... ¡El impotente Cole! ¿Qué hace, loca? ¡Fuera! ¡Ja, ja, ja! ¡Te tengo smile! ¡Te tengo smile! ¡Te tengo smile! ¡Ja, ja, ja, ja! Me pregunto, cuando tengas el... El ese de la pasiva de Anivia, si me convierto en ti también marcaré que yo tengo la pasiva... ¡Hijo de... ¡Pfff! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Jódete, bro! ¡Jódete, bro! ¡Fuera! ¡Ya, fuera, bro! ¡No, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Uy! ¡Ayuda Kami, vamo' uno que están solos! ¡Muy buena Kami! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡No! ¡Uy! 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 Steve, vamos a perderte esta partida. Hay auxilio. No, no marco la pasiva. Ayude, ayude, ayude. Sigo, sigo, sigo. Buena, buena, buena. Ay, me dio coronavirus al keo, bro. Me miaron. Me mié. Buena, Kame. La Kame se está echando a unos ultis que te cagas. Ay, me di mucho miedo. Fale, cae a esa policía mierda. Ñero, no puedo. Están buscando al joker. Uy, socio, dice. Joker, si de verdad te fueran a buscar la policía, ¿por qué delito sería? No me encuentras, Ñero. El joker por allá viviendo en Costa Rica se deja crecer el pelo y la barba, huevón. Cuidado con el ejemplo de perra. ¡Es un hielo amigo! Guadjim, 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 guadjim. La Insec, mierda. Lo hice la Insec al gym, al parido. Háganse lo quebo. Oh. ¿Qué pasa? Me echó para allá. Buena la Juana, huevón. Quebo, ¿usted por qué delito lo buscaría a la policía? Por matar a alguien. Por matar a alguien. Es más porque ya he pensado, eh. Sí, sí. Y respondió rapidito, ¿no? A lo mejor ya mató a alguien, por eso me fue a Costa Rica. No se puede, si Faren me está robando todo. Uy, voy, voy, voy. ¡Entro! ¡Alma esa! ¡Vamos, vamos! ¡Uy! ¡Lo estoneé! ¡Aquí! ¡Buena, buena! ¡Uh! ¡Hijo, me morí! ¡Ay, no alcancé de tirar Estonia! ¡Ay! ¡No, my God! ¡Me letean mucho! ¡Pásalo! ¡Falen! ¡Falen, vamos, vamos, vamos! ¡Hay tiempo! ¡Voy, voy, voy! ¡Vamos, Fallen! ¡Hay tiempo, Fallen! ¡Hay tiempo, Fallen! ¡Pasaste el lado del mancha! ¡Vente! ¡Sí, sí! ¡No! 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 Estuviste cerca. ¡Muere! ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! ¡Sí llego! ¡Ay, papi! ¡Sí llego! ¡Buena, buena, buena! ¡Ese chiste tiene que morir, men! ¡Sentado, loca! ¡Mátala! ¡Uy! ¡Velo al puerco! ¡Muy buena, Kame! ¡75 de oro! ¡Let's fucking go! ¡Nero! ¡Vete a la verga! ¡Tiro! ¡Tiro! ¡Sí! ¡El único que todavía trae varón es el más alto! ¡Se alcanzó a ir! ¡Oh! ¡Jajajaja! ¡Gracias, Piro! ¡Qué pasó, Pirodito! ¡Qué pasó, Kame! ¡Si puedo correr! ¡Qué pasó, Loquita! ¡Qué pasó, Pirod! ¡Jajaja! ¡Cuál es el blue, cuál es el blue! ¡Cuál es el blue! ¡Mi papel es el blue, Nelito! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Para Nero! ¡Ya! ¡Vale, todo bien, Kupi! ¡No! ¡Nadie se espera a la Baba Yonga! ¡Uy! ¡Cuál es el muro! ¡Cuál es el muro, Nero! ¡Cuál es el muro, Nero! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Vale, Nero! ¡Vale, Nero! ¡Vale, Nero! ¡Vale, Nero! ¡No! ¡Vale, Nero! ¡Vale, Nero! ¡Jaja! ¡Vale, Nero! ¡Vale, Nero! ¡EL ALMA! ¡BEBRAMOS ESTHÍ A PELEAR EL ALMA! ¡El ALMA, bro! ¡El ALMA, team! ¡El ALMA! ¡ALMA, ALMA! ¡Ahora hagan los mismos plotteries! ¡Supro rival! ¡Ya, b... el alma, bro! ¡Estamos pendejando así bien! ¿Cómo es? ¿Usted le aguanta un tráqueo o qué? No, Kass. Bueno, sí, 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 sí. ¿Se va a sacrificar? No me sacrifico. Alguien tiene que empujar, weón. No, no, no. Vamos todos en la misma línea ya, weón. ¡Algo lo rea, me morí, weón! Buenas, buenas, sí. Buenas, buena, grande. ¡Ay, qué buena! ¡Al Jhin, al Jhin, al Jhin, al Jhin! ¡Niero me morí! ¡Niero me morí! ¡Niero me morí! ¡Niero me morí! ¡Lo que le hacen pila a ese Jhin! ¡No me lo puedo creer! ¡Eh, yo siento que no le bajamos nada, nadie, weón! Yo utilizo mi ulti y los mando al Free Fire. ¡Push! ¡Ay, el Fallen ya está full, full ítem y me sigue robando jungla, men! ¡Aquí la cagó, aquí la cagó, aquí la cagó, aquí la cagó! ¡Pero aguanta un 3, pero tú! ¡No mames! ¡No mames, weón! ¡Ayúdenme a matar algo! ¡Ay, a pera, no es que me estoy dando cuenta que no hay AD, men! ¡Somos full AP! ¡Vaya, tío, brú! ¡Cameollo, cameollo! ¡Venda todo y hágase full crítico! Sí, sí, sí. ¡Sí, Kame, es cierto! ¡Se la roba a Kevo, Kevo! ¡Confío, pa! ¡Corra! ¡Es un momento de gloria! ¡Cal de mierda! ¿Entonces vendo todo y me hago full AD? ¿Sí, ya bien traje? Sí, sí, que no haya AD. ¡Ok! ¡No, no, no hay para atrás! ¡Flanqueo, weón, flanqueo! ¡No, no hay chance! ¡Sin el Joker, sin el Joker, no! ¡Oh, my God, weón, me, 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 me descalabraron, weón! ¡Mata kraken! ¡A mí mismo, weón! ¡No! ¿Me dijeron que Ginto? ¿O no? ¡Apúrate, Kame! ¡O Rey arruinado! ¡Rápido, wey! ¡Pero no estás haciendo las compras de Navidad, Kame! ¡Apúrate, que te estás demorando un montón! ¡No se puede, es mala idea! ¡Me dije que era mala idea! ¡Nad, Nero, qué mierda de partida, weón! ¡Qué buena partida! ¡Oh, la mala que lo hiciste ese orden! ¡Porque es que es lo de los vergadores, ¿así es el equipo? ¡Sí, men! ¡Oh, my God! ¡Ah, sí se llamaba Iron Gax, Capipinga! ¡No es tarde! La otra noche te esperé bajo la lluvia a dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegas y me miras y me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero Gracias